Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Zentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Zentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 31 de El Arte de Existir. En este episodio, el podcast inicia una nueva etapa. A partir de hoy, intentaré acercar a los oyentes de El Arte de Existir algunos contenidos del seminario online Decirme Sí. Para ello, recibiré la visita de personas que semana a semana participan de las sesiones del seminario. En este episodio, el número 31, encontrarás dos conversaciones. La primera es con Silvia Gasul, lingüista y logopeda, que forma parte del grupo de los Viernes por la Mañana. Silvia nos ofrece un testimonio muy cálido de su experiencia en el seminario y de lo que esa práctica semanal le aporta. Aprovecharemos para hablar de algunos temas que le resultaron particularmente significativos. La segunda charla es otra de las que suelo mantener con Davi Carneiro, un viejo conocido de los oyentes de El Arte de Existir. También Davi forma parte del Seminario de los Viernes. En esta ocasión, nos centramos en el tema de la no-dualidad. Mi profundo agradecimiento a ambos. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 31 de El Arte de Existir. Silvia, primero, muchas gracias por acceder a este encuentro, a esta charla, para poder transmitir un poco mejor a los oyentes del podcast en qué consiste el seminario Decirme Sí y qué es lo que nosotros hacemos allí. Bienvenida. Gracias a ti, porque siempre es un placer participar en este seminario. Siempre salgo con un montón de ideas, sensaciones. Luego, yo digo que el seminario va de semana a semana, o sea, es de viernes a viernes, porque a lo largo de esta semana se van elaborando muchas cosas. Tú habías venido hace muchos años a alguno de los talleres que yo había organizado, presenciales en aquella época, y ahora cuando te enteraste de que volví a hacer un seminario, pero esta vez online, también te interesaste. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de aquellos talleres? El recuerdo es muy vivo, porque a veces se me aparecen situaciones concretas todavía alguna frase de aquella. Tengo un recuerdo como que era un sitio, algunas veces te lo he comentado, que es como ir a misa, porque era como un rato de recogimiento a lo largo de la semana, en que salía con un capital también, como una carga espiritual que me ayudaba, espiritual, racional, emocional, que me centraba para el resto de la semana. A veces no me centraba, a veces me removía de mala manera. También pasa a veces, ¿no? Y ahora, ¿en el seminario recuperas un poco las sensaciones de, aunque es online? Sí, no siento, a ver, claro que hay diferencia, pero no siento mucho la diferencia en este sentido, porque el grupo es igual de acogedor, de vivo, de, no sé, se crea un vínculo con el grupo a pesar de ser online. Llevamos ya, creo, diez o más sesiones del seminario de decirme sí. ¿Qué es lo que en primer plano te viene, que te ha quedado, que te llevas de las sesiones? ¿Qué sientes al respecto? Entrada al vínculo, lo que comentaba ahora. El vínculo, la confianza, el no sentirme juzgada, porque, no sé, he explicado cosas muy personales también y he sentido que hay una confidencialidad, un acogimiento y un no juicio. Y después también como, creo que las ideas básicas son tan simples, tan como que me doy cuenta de que nos complicamos la vida, son tan simples y tan difíciles a la vez. No quiero decir que es como un libro de autoayuda, con todo el respeto. No, no es así. Creo que la fuente es siempre la misma de lo que decías tú, entrégate a Dios, pero ata el camello. Me sirven los dos sentidos. Un poco práctico en el día a día, pero teniendo presente esta... Recuerdo de tus encuentros presenciales que hablabas mucho de la cruz, de la figura de la cruz, de nuestra dimensión vertical y nuestra dimensión horizontal. Pues es un poco eso. Creo que el seminario tiene un poco para mí ese eje. La frase esa es de Rumi, poeta místico sufí, que dice, entrégate a Dios, pero ata tu camello. Está muy bien esa dimensión de lo trascendente, pero no olvidemos que tenemos los pies en la tierra y que somos seres humanos con problemáticas concretas que vivimos a través de un cuerpo encarnado y que se enferma, que duele, que desea, que experimenta amor, alegría, rechazo, preferencias, aversiones, todo muy en la vida cotidiana, sin irnos a cosas teóricas, sino a partir siempre de lo que las personas vivimos en nuestras relaciones con el mundo, en nuestras relaciones con las personas de nuestro hogar, con nuestros vecinos, en el trabajo, ¿verdad? No es una cosa ni esotérica ni teórica. No, tampoco lo haría si fuera eso, porque en las diferentes técnicas o puntos de vista que he ido conociendo a lo largo de mi vida de, digamos, de crecimiento personal, no me gusta mucho esta palabra, pero bueno, ya nos entendemos. Si luego detrás de eso no tengo más paz cuando estoy preparando la comida en la cocina, no me sirve. Si luego no soy mejor persona, lo que entendemos por una buena persona, tampoco me sirve. Tú usabas la palabra crecimiento personal, la expresión crecimiento personal y decías que no te gustaba mucho porque son expresiones un poco gastadas por el uso. Yo prefiero hablar de simplemente toma de conciencia, de vivir un poco más conscientes, de entendernos desde un lugar de presencia, que implica ser más íntegro, verse un poco mejor. Sí, creo que en esta parte de crecimiento personal hay un poco de eso que tampoco me gusta, que es ser positivo, positivo, positivo. No, positivo no, porque como hablábamos una vez contigo, tenemos dos manos y no podemos cortarnos una. mientras no acepte y conviva con una cierta paz con mi parte oscura o sin paz, no lo sé, o quizá con lucha, pero que mi parte oscura está ahí. Eso nos trae a uno de los temas que más hemos insistido en el seminario y en el que volvemos continuamente, que es la diferencia entre vivir percibiendo la realidad constituida por dualidades o vivir percibiendo la realidad constituida por polaridades. La realidad y nuestra propia realidad. A nosotros mismos también muchas veces nos percibimos constituidos por dualidades. Una parte que nos gusta y una parte que no nos gusta. Una parte que nos parece más políticamente correcta y otra que nos parece menos presentable, menos mostrable, menos admisible para nosotros mismos. En cambio, en el enfoque que nosotros usamos en el seminario es un enfoque no dual en el sentido de concebir las cosas como uno y compuesto por polaridades. Por ejemplo, el caso de personas que se dicen introvertidas pero se niegan en tanto extrovertidas olvidando que cuando uno conoce la introversión porque la experimenta de alguna manera tiene que conocer la extroversión como negado, como cosa que no quiero experimentar. Pero la conozco muy bien por eso no quiero experimentarla porque se supone que si soy introvertido la experiencia de la extroversión me causa miedo, me causa molestia. Pero introversión y extroversión son parte de lo uno y como esto podríamos decir también la atracción por algo. no puedo sentir atracción sin sentir una cierta repulsión y nos contamos que solo nos sentimos atraídos por otra persona por ejemplo. Y esto explica que con el paso del tiempo muchas veces esa persona creemos que nos empieza a hacer experimentar repulsión, cosa que antes no experimentábamos. esa atracción ha desaparecido de nuestro campo de conciencia no la vemos para nada en nosotros mismos ¿verdad? Y solo experimentamos esa repulsión que nos quiere hacer alejar. Otro ejemplo de esto que damos siempre es esa doble necesidad que tenemos los seres humanos de por un lado individualizarnos sentir que somos nosotros mismos y por otro lado al mismo tiempo la necesidad profunda de pertenencia de querer sentirme formando parte de y claro esto no es una dualidad esto es una polaridad y todas estas polaridades que son infinitas en realidad generan mucha tensión en nuestro interior de lo que se trata es de comprender que esta tensión no es un problema sino que es que estamos vivos es el mejor indicador de que estamos vivos todo el tiempo nos confrontamos a la necesidad de dar una respuesta desde esta tensión de algún modo como de gestionar esta fuerza vital que me tira para un lado y me tira para el otro al mismo tiempo y que al menos en mi caso no lo sé supongo que muchos más también no lo sé pero que en mi caso se plasmaban un reñirme constantemente no debería esto no deberías enmachacarme mucho esa mirada esa mirada dualista es la que genera la violencia porque como nosotros tenemos la tendencia a querer ser uno porque somos individuos la manera de identificarnos solo con una de esos dos polos y de al eliminar el otro para eliminarlo tenemos que ejercer una violencia sobre nosotros mismos y entonces claro ello es muy autolesivo y continuamente estamos alimentando lo contrario del título del seminario que es decirme sí es un continuo decirme no me digo no por una razón o me digo no por otra razón pero estoy todo el tiempo rechazando una parte de mí con lo cual lo que voy a sentir es obvio que no va a ser un estar en paz conmigo mismo es todo lo contrario a la autoestima sí pero que no hay autoestima una mitad de mí no me gusta no la quiero Silvia y de todos si recuerdas de los tantos temas que hemos ido nosotros abordando en el seminario ¿cuáles fueron los que así te han impactado más o te han ayudado más? yo creo que uno de los últimos que hemos tratado es esas expectativas de lo que tiene que ser la vida y después nos parece que la vida nos ha timado porque no ha cumplido las expectativas porque yo me porté bien hice mi parte del trato con la vida y olvidamos que la vida no hace tratos y que mis planes no significan nada para el orden universal digamos que no que no tienen por qué cumplirse mis expectativas mis deseos pero sí que he entrado muchas veces en rabia y en yo he hecho todo lo que tenía que hacer he sido una buena chica he estudiado creo que no he hecho daño a posta a nadie y y ahora pues me duele la espalda o ahora pues no he encontrado el amor de mi vida y y qué pasa con esto dónde está el pago que me da la vida por haberme portado yo bien hay un sentimiento de injusticia ¿verdad? injusticia de rabia eso genera mucha depresión porque ese sentimiento continuo de sentirse víctima de una injusticia de no se sabe quién del destino de la vida del mundo de no se sabe quién va como socavando las ganas de vivir porque es un continuo confrontarse a esa decepción claro ¿para qué sirve que me porté yo bien? ¿para qué sirve que luches? no sirve para nada pues fíjate que una de las cosas que yo recuerdo de cuando abordamos este tema en el seminario fue un ejercicio que sugerí porque si observamos bien mucha de la ilusión que tenemos por vivir y de los proyectos que queremos alcanzar los hemos como impreso o registrado en una edad muy temprana muy pequeños hemos empezado empezado a imaginar una vida para nosotros como adultos digamos que ese personaje niño que queda en nosotros se siente decepcionado ante el adulto en el que nos hemos convertido y hay un conflicto interno muy potente yo creo que recordar que el ejercicio que habíamos sugerido porque siempre en el seminario tratamos de sacar herramientas cosas con las que trabajar los asuntos o temas que van surgiendo no quedarnos solo en una explicación o en la simple expresión de lo que sentimos sino también de ver bueno qué puedo hacer en primera persona para moverme de este lugar para salir de este lugar para desplazarme y poder ver las cosas de otro modo en este caso yo recuerdo haber sugerido un ejercicio que a mí me ha servido mucho a lo largo de mi vida que es abrir una especie de cuaderno de diálogos entre ese niño que tiene una percepción del mundo unos ideales unas esperanzas unos deseos unas ambiciones unas proyecciones en el tiempo y el adulto que somos hoy porque claro hemos vivido 20, 30, 40, 50 años hemos ido recogiendo experiencias de cómo es la vida verdadera la vida encarnada en el mundo relacionándonos con los demás y el niño no ha tenido esta experiencia el niño ha abonado estas ilusiones estas fantasías estos deseos en base a proyecciones de perfección de absoluto sin todavía una conciencia clara de que nuestra vida se despliega en el plano de lo relativo y de que hay muchas cosas que nosotros viviremos fruto de los infinitos condicionamientos en los que tenemos que desplegar nuestra experiencia el niño no es consciente de que el ser humano vive en una condición completamente condicionada entonces puede fantasear sin límite puede desear sin fronteras puede imaginar lo que sea después con los años el adulto recoge experiencia y comprende que vivir no es como pensaba cuando era niño este ejercicio de diálogos entre la voz del niño que es muy fácil recuperar si nosotros nos sentamos en dos sillas diferentes por ejemplo con el mismo cuaderno lo podemos ir desplazando y permitir que en una silla se exprese la voz del niño ilusionado deseante de absoluto y en la otra el adulto que puede de algún modo expresar cuál ha sido su recorrido y cuál ha sido su experiencia porque suele haber en cada uno de nosotros una inconsciente incomprensión mutua entre el niño y el adulto y entonces ese diálogo ese encuentro ese conversar a lo largo de los días puede ser muy enriquecedor para poder llegar a establecer un vínculo un vínculo amoroso entre ese niño y el adulto porque muchas veces no hay amor en esa relación ¿sabes? hay decepción hay frustración hay rabia reproches y por el lado del adulto hay mucha incomprensión se siente poco comprendido poco entendido por esa parte suya que todavía no ha vivido la experiencia y que está en el sueño de absoluto en el deseo en la ilusión que aspira a una especie de vida perfecta muchas veces los adultos sin darnos cuenta pero en estos ejercicios emerge eso aparece de un sentimiento de tristeza que no sabemos de dónde viene pero en realidad viene de esa misma incomprensión con la que está viviendo hay una parte de sí mismo que no lo entiende que no es empática que no es capaz de acercarse y decir validarlo en su experiencia bien al contrario lo critica por su experiencia mira a lo que has llegado yo que tenía tales planes y que ansiaba todo eso y mira a lo que has llegado yo que prometía tanto mira exactamente todos que fuimos grandes promesas y fíjate terminamos en vez de estar jugando en primera división nos vemos cada día jugando en cuarta regional amateur en un terreno sin césped claro hay un contraste tan grande y un bajón tan grande que ya puedes imaginar ¿verdad? recuerdo que este ejercicio a mí siempre me ha ayudado mucho y cuando hablamos de esto que mencionas creo que lo sugerí seguro que lo sugerí porque siempre me viene en mente sí lo sugeriste lo sugeriste y yo no lo he hecho porque tengo la sensación de que si lo empiezo a hacer empezaré a llorar y no acabaré nunca más en los dos casos vaya a llorar en las dos sillas yo he llorado mucho en la silla del niño porque claro la información que el adulto me trae es un bajón y también en la silla del adulto al ver desde la distancia tantas ilusiones perdidas y al mismo tiempo tantas experiencias ganadas porque a cada ilusión perdida hay experiencias ganadas Marcel Proust decía que los únicos paraísos verdaderos son los paraísos perdidos pero yo ya tengo 55 años y desde esta parte adulta pues tendré mis dudas mis respuestas pero cuando tienes un hijo de 20 años que te pregunta cuando llega lo bueno mamá que contestas en cada instante en cada instante llega lo bueno mira la experiencia interna del ser humano depende absolutamente de su percepción tenemos que iniciarnos en este enfoque y saber que toda nuestra experiencia interna la calidad de lo que sentimos la calidad de lo que experimentamos arranca en cómo percibimos si nosotros si nosotros no nos entrenamos en tomar conciencia de cómo estoy percibiendo cada instante que vivo no voy a entender por qué me siento así una de los objetivos del seminario justamente es ligarlo estrechamente a la práctica de la meditación ¿por qué? porque en la práctica de meditación nosotros tomamos conciencia de cómo estamos percibiendo las cosas tomamos una cierta distancia interior y empezamos a darnos cuenta de las creencias que están contaminando nuestra mirada de los pensamientos que están contaminando nuestra percepción de los recuerdos de las fantasías de los deseos de todo ese caudal de actividad mental con el que nosotros estamos identificados y que al identificarnos con ellos contaminan nuestra percepción del presente la meditación lo que nos permite no es dejar de creer lo que creemos o pensar lo que pensamos no se trata de no pensar no se trata de cambiar nada es lo mismo tomar conciencia y al tomar conciencia al darme cuenta de que tengo en mi mente esos pensamientos puedo dejar de identificarme con ellos y ya el no identificarme con una creencia con un pensamiento con un deseo con un recuerdo con un con una experiencia nosotros vivimos creyendo erróneamente que somos nuestras experiencias cuando nosotros comprendemos que podemos vivir las mismas experiencias sin identificarnos con ellas nuestra percepción de la realidad cambia radicalmente y la calidad de nuestra experiencia interna también en el instante mismo de lo que se trata y creo que todo el tiempo en el seminario apunto en esa dirección es a que practiquemos la atención para darnos cuenta de con qué me estoy identificando es decir quién es el yo que está detrás cada vez que digo yo de quién estoy hablando si yo pronuncio la palabra yo y estoy hablando de una experiencia traumática que tuve en mi infancia naturalmente mi experiencia presente estará contaminada por aquella experiencia traumática pero si yo tomo conciencia de que yo no soy mis experiencias entonces esa contaminación en el instante mismo desaparece y me puedo relacionar con el presente tal cual es existe entre los distintos tipos de meditación una meditación bastante conocida que se llama vipassana y mucha gente hace retiros de 10 días de silencio de vipassana y luego continúa con esa práctica meditativa ¿qué quiere decir vipassana? vipassana quiere decir ver las cosas como son la práctica el único objetivo que tiene es que podamos ver y relacionarnos con las cosas como son y para ello necesitamos saber quién soy porque la relación que más nos afecta cuando no nos relacionamos con lo que es es la relación conmigo mismo es la relación con un yo que se cree histórico que se cree el hijo de mi madre y de mi padre que se cree el que fue al colegio en tal lugar el que vivió tal cosa o el que aprendió tal cosa o el que compró tal cosa o el que creó tal obra todo eso es lo que contamina nuestra percepción del instante presente tal como es cuando nosotros podemos limpiar esa percepción ahí es donde puedes decirle a tu hijo de 20 años que ahí empieza lo bueno porque también ahí empieza lo malo es decir que bueno y malo forman parte de lo uno empiezas a ver lo uno no empiezas a ver lo bueno como lo contrario de lo malo sino que en un extremo está lo que consideras bueno es decir lo que te agrada lo que va con tus leyes morales lo que te resulta atractivo y en el otro extremo del mismo segmento está lo que no te gusta está está lo que crees que está mal está lo que crees que no se debe hacer etcétera 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 lo bueno empieza cuando ves las dos puntas de la polaridad en lo más oscuro empiezas a ver la luz en lo más oscuro empiezas a ver la luz porque la luz no puede ser sin lo oscuro esto en las filosofías orientales lo suelen representar con la flor del loto que es la flor de la iluminación de la sabiduría de la plena conciencia y que nace en el lodo nace en el agua turbia en el agua sucia es decir de lo más oscuro y bajo es donde nace lo superior y luminoso cada instante presente cuando nosotros nos relacionamos con el cinto de la contaminación de lo que suele llamarse nuestro yo psicológico nuestro yo biográfico cuando simplemente observamos el instante presente cada instante presente veremos que la vida se presenta plenamente en este instante y no hay un instante en el que la vida no se esté presentando plenamente por lo tanto si lo que buscas es lo bueno es aquí ahora es aquí ahora porque no hay otro instante privilegiado más completo que este instante es el el continuo ahora lo que Eckhart Tolle llama el poder del ahora es descubrir la plenitud del instante presente a ese instante tu actitud es de aceptarlo plenamente y por eso nuestro seminario se llama decirme sí que quiere decir que al aceptar el instante presente me acepto plenamente me digo sí cuando le digo sí a este instante que estoy viviendo más allá de lo que me gusta y no me gusta lo acojo plenamente lo acojo en su plenitud sin matices sin peros sin cuestionamientos y allí es entonces donde yo empiezo a experimentar la autoestima es decir que soy amor que vibra que vibra en mí el amor suficiente como para acoger los dos extremos de la polaridad en todas sus formas siempre en el seminario intentamos no cuestionar la experiencia de las personas no decir tienes que vivir otra cosa porque lo que estás viviendo ya es como tienes que vivirlo si te dices sí y eso es lo más transformador transforma la calidad de la experiencia cuando tú te vacías de toda identificación y recibes el instante presente tal como es te recibes a ti mismo al pobre humano que eres imperfecto tal como eres aquí ahora cuando presentaste este seminario último dijiste que era un modo de practicar la presencia y eso ha sido para mí lo más evidente las dos horas y media que estamos sentados hablando hay ratos que o días en que el tema que aparece me puede tocar o me parece más cercano o menos cercano normalmente todos me parecen cercanos pero puede ser pero lo que sí que está claro para mí es que estas dos horas y media son un ejercicio de presencia completas me pasan volando del que ha habido una escucha real y que no hay un juicio en este sentido ya es una experiencia de acogida de lo bueno y de lo malo volvemos a lo mismo pero yo me quedo con una imagen que realmente para mí resume lo que hemos hablado hoy también es la del abrazo veo esto como una virgen con los brazos abiertos para acoger al niño y en este abrazo yo creo que ya está explicado para mí todo está contenido todo lo que lo que hacemos y cambia a partir del momento que abrazas todo esto que te abrazas cambia nos pasamos Jorge la vida suponiendo que la vida está hecha de personas y cosas separadas ¿no? y en esta separación nos sentimos muchas veces aislados ¿no? de uno del otro y del mundo y nuestro alrededor ¿cómo podríamos Jorge explicar principalmente para las personas que no están familiarizadas con la filosofía oriental o que nunca han meditado lo que significa esto de no dualidad esto de que no hay una separación en la vida ¿qué sería Jorge para ti la no dualidad? gracias por la pregunta David porque es un tema esencial y es un tema al que todo el tiempo estamos volviendo en las sesiones del seminario del arte de existir creo que como tú dices es difícil abordarlo a través de palabras la mejor manera es abordarlo a través de la meditación porque de lo que se trata es de experimentar esta no dualidad de la realidad experimentar que la realidad es una y no dos nosotros no obstante vamos a hacer un esfuerzo para tal vez en esta charla tal vez merece más charlas acercarnos a lo que es la no dualidad y sobre lo que se han escrito tantos volúmenes tantos libros etcétera posiblemente algunas personas de las que escuchan el podcast si han tenido noticia de corrientes filosóficas como la llamada por ejemplo Vedanta Advaita en la India hay toda una corriente de una un Neo Vedanta Advaita en occidente con muchas personas que han tenido la revelación súbita muchas veces de la no dualidad y se encargan de explicar de transmitir y de facilitar la experiencia de la no dualidad en realidad esto está en todas las tradiciones espirituales del mundo porque no deja de ser una experiencia al alcance del ser humano lo que ocurre es que nosotros en nuestra vida cotidiana estamos viviendo en un estado de conciencia que no nos permite realizar esta no dualidad bien al contrario vivimos en un estado de conciencia dual ¿por qué se produce esto? porque en general solemos identificar la residencia de nuestra identidad la residencia de nuestro yo en nuestra mente solemos identificarnos con un yo que existe en nuestra mente dado que nuestra mente cotidiana aprehende la realidad dividiéndola comparándola midiéndola tenemos una percepción de las cosas como una dualidad vamos a poner ejemplos para que esto se pueda entender bien el ejemplo más obvio y el que más daño nos genera es el percibirnos a nosotros mismos como un yo separado del resto de las cosas y de las personas cada uno de nosotros vivimos en general concibiéndonos como decía leibniz como una monada sin ventanas como una individualidad separada del resto a partir de allí todo lo vemos desde esa perspectiva dual por ejemplo nosotros solemos decir yo soy así y no soy asá pongamos el caso de una persona que trata de explicar que es introvertida esa persona dice yo soy introvertida y por lo tanto niega que es extrovertida se ve como una dualidad es un extremo y no es el otro extremo en realidad cuando nosotros lo miramos desde una perspectiva no dual lo que vemos es que entre la introspección y la extroversión hay un segmento único en un extremo del segmento está el 100% de la introversión el otro extremo del segmento está el 100% de la extroversión por lo tanto el 0% de la introversión pero son parte de lo uno son parte de una misma cosa no son dos otro ejemplo que puede servir de esto en el arte de existir cada tanto organizamos unos retiros de meditación en la naturaleza hace muy poco hemos organizado un retiro muy bonito por cierto que desplegamos a lo largo del fin de semana bajo el título silencio y quietud si esto es visto como una dualidad significa que dejamos fuera todo lo que es sonido y lo que es movimiento pero no la práctica del silencio y de la quietud implica necesariamente tomar conciencia de que silencio y sonido no son dos y que quietud y movimiento no son dos son los dos extremos extremos de lo mismo es decir que dejamos de ver la realidad como una dualidad no son dos cosas distintas sino que son polaridades nosotros tenemos el ejemplo del globo terrestre en el que tenemos el polo sur y el polo norte no se puede concebir el globo terrestre con solo uno de los polos existe el polo sur porque existe el polo norte yo siempre doy el ejemplo de una pila la pila tiene dos polos opuestos son dos energías opuestas y porque son opuestas esas dos energías generan entre sí una tensión extraordinaria los seres humanos estamos constituidos por infinitas polaridades lo importante es ver que todas esas polaridades en nosotros generan tensión esa tensión que en el ser humano genera la introversión y la extroversión el deseo de algo y el temor y el temor a eso mismo que desea son lo que se llama la vida estar vivo estar vivo es sentir todas esas pensiones internas que nosotros necesitamos gestionar ahora bien cuando hablo de silencio y hablo de quietud no estoy hablando de una dualidad estoy hablando de una polaridad en el núcleo del sonido hay silencio y lo que define al silencio es el sonido no puedo separar la luz de la oscuridad son uno estos son ejemplos diferentes de lo que normalmente se llama no dualidad en india le llaman advaita vaita sería dualidad advaita no dualidad esto sería un primer acercamiento al concepto de no dualidad y en el que esencialmente empezamos a mirar las cosas compuestas por polaridades siempre doy el mismo ejemplo no podemos ir a comprar por ejemplo un par de zapatos y comprar solo la parte de afuera del zapato cuando nos van a vender el zapato nos venderán la parte de adentro y la parte de afuera del zapato no se pueden separar lo de afuera y lo de adentro forman parte de lo uno no son dos cosas llevado al ser humano es cuando nosotros realizamos que yo no soy sin el mundo que yo no soy algo separado del otro que yo soy yo cuando estás tú y es tu presencia la que de alguna manera determina mi identidad en este instante soy en función y en la relación con el otro soy en la relación con el mundo esto nuestra conciencia cotidiana no lo percibe percibimos separación y porque percibimos separación buscamos puentes de comunicación de unión que es lo que llamamos el amor cuando estamos enamorados sentimos esta conciencia que todo lo muestra como uno lo vemos con nuestros hijos lo vemos con las padres lo vemos con las personas que amamos dejamos de verlo en cierto momento dejamos de sentirlo porque nos hemos otra vez desconectado de este punto de conciencia que realiza la no dualidad cuando nosotros meditamos estamos meditando muchas veces según prácticas que vienen del budismo y el budismo propone la práctica de la meditación como un camino para conocer nuestra auténtica naturaleza dice que quiere decir conocer nuestra auténtica naturaleza nuestra no separatividad entonces muchas veces a través de la práctica del silencio de la observación de nuestra propia mente de la observación de los fenómenos lo que realizamos en nuestra conciencia es quién somos de verdad es decir que somos algo que forma parte del todo que forma algo no separado del resto de las cosas por eso es que cuando nosotros gracias a la práctica alcanzamos ese grado de conciencia nos sentimos inundados de amor inundados de compasión inundados de empatía porque sentimos con el otro porque el otro no es algo distinto a mí ahí es cuando nosotros podemos encarnar una conciencia no dual Jorge Tuáez ha hablado en especial de esta visión del budismo pero la no dualidad está presente también en muchísimas tradiciones como el sufismo hinduísmo y hasta las enseñanzas del cristo ya los griegos decían conocerte a ti mismo estaban también hablando exactamente de esto profundiza en el conocimiento de quien eres y entonces verás que no eres eso que percibes entonces Jorge a que llamarías a la no dualidad sería una tradición espiritual una filosofía un camino de autoconocimiento o sería justamente una experiencia práctica la no dualidad es como las cosas son y luego se han desarrollado filosofías corrientes de pensamiento corrientes espirituales que tratan de transmitir a las personas un camino para que conozcan en la experiencia como las cosas son en realidad quien soy de verdad o sea que hay varios niveles está la realidad de la no dualidad y están las prácticas que conducen a realizar en nuestra conciencia la no dualidad y están los discursos filosóficos que explican la no dualidad o sea hay toda una gama de acepciones de la expresión de la no dualidad entonces esta visión dual de las cosas sería más una creencia producida por la ignorancia ¿no? la ignorancia de la real naturaleza de la realidad sí está propiciada sobre todo por un defecto perceptivo nuestra manera de percibir nos impide darnos cuenta de que todo es uno ahora bien gracias a este defecto perceptivo se ha podido desarrollar la ciencia no estamos hablando de una ignorancia por un lado y una sabiduría por otro lado también la sabiduría y la ignorancia forman parte de la no dualidad no es distinto sabiduría que ignorancia forman lo uno si no tuviéramos este defecto de percepción posiblemente no se desarrollarían ciertas ciencias que están basadas en la comprobación de lo que funciona y lo que no funciona de lo que es exacto y lo que no es exacto de lo que es correcto y lo que no es correcto de hecho en un cierto momento del desarrollo de las ciencias cuando los científicos estaban estudiando y querían aplicar sus formulaciones matemáticas y sus modelos matemáticos al conocimiento de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente grande se dieron cuenta de que esta manera de abordar la realidad no les bastaba es decir que una ciencia como la física por ejemplo no les permitía profundizar en el conocimiento de lo infinitamente pequeño y de allí es que surgió lo que se llama la mecánica cuántica la física cuántica en la que hubo que romper los paradigmas de la ciencia hasta ese momento y ampliarse a otro tipo de verificación de la verdad científica tenemos en mente todos el famoso ejemplo del gato de Schrödinger en el que se pregunta dónde está el gato si el gato está dentro de una caja o está fuera de la caja desde la física tradicional el gato debía estar en uno o en otro de los lugares pero él pudo demostrar matemáticamente que el gato estaba dentro de la caja y al mismo tiempo estaba fuera de la caja esto evidentemente desde una perspectiva dualista no puede ser aceptado ahí tenemos un buen ejemplo de un pensamiento no dual aplicado desde la ciencia hubo que trascender el pensamiento dual para poder explicar el comportamiento de las partículas en el interior de un átomo sino era imposible modelizarlo matemáticamente se puede comprender muy bien lo que quiere decir la dualidad pero que sería más difícil correlacionar con nuestras experiencias cotidianas ¿cómo podríamos correlacionar con nuestra experiencia? en el seminario o en las sesiones de terapia justamente mucho del sufrimiento que una persona lleva a su proceso terapéutico viene derivado de una mirada dual un ejemplo llega una persona dolorida muy sufriente y me explica que su mujer se quiere separar este hombre se siente abandonado se siente solo se siente triste se siente fracasado está muy mal porque su mujer un día le dice que quiere dejarlo cuando él expresa todo esto durante varios minutos yo lo escucho trato de mirarlo con el corazón no mirarlo con mi mente trato de no juzgarlo trato de acogerlo en su dolor pero entonces que veo yo cuando lo miro desde el corazón veo que me está mostrando solo la mitad entonces lo que le propongo es que en una silla que pongo cerca de su silla permita que se siente y que se exprese la otra mitad ¿cuál es la otra mitad de esta persona que se siente sola triste abandonada rechazada etcétera etcétera la otra mitad es la que él no ha admitido en sí mismo lo que llamamos su sombra entonces yo le pido que se siente en la otra silla y que permita que hable el hombre que hace mucho tiempo está harto de su mujer que mil veces ha fantaseado con dejarla que no sabe cómo hacerlo que no ha sido capaz por las razones que sean por creencias por trabas por frustraciones no ha sido capaz de expresar su fatiga en esa relación su incapacidad para seguir allí para seguir alimentando el amor su deseo de partir y es instantáneo cuando tú en un ambiente de seguridad y de tranquilidad le permites a la otra persona que exprese lo otro de pronto empieza a surgir otra persona una persona que está súper rabiosa que está súper frustrada que está súper enfadado que tiene mil críticas que hacerle a su mujer y que si hubiese sido capaz hace mucho tiempo se habría marchado y la habría dejado etcétera 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 a qué quiero llegar con esto que en ese momento esa misma persona se sorprende porque él entró por la puerta con un discurso y resulta que diez minutos después está sacando otro discurso yo no tengo la bola de cristal yo simplemente lo miro desde el corazón y lo veo en su no dualidad y entonces como sé cómo está compuesta la realidad sé perfectamente que no puede una persona sólo querer estar con alguien porque entonces está ignorando la polaridad una vez que esta persona reconoce esta polaridad su discurso de persona abandonada ya no tiene ninguna funcionalidad no puede seguir instalado en esa mitad de sí mismo entonces lo que le ofrezco es una tercera silla una tercera silla en la que pueda observar cómo son esas dos personas tan distintas que habitan en él para que tome conciencia de que cuando dice yo tiene que ver muy bien quién está hablando y que existe la posibilidad de hablar y de vivir desde esa tercera silla en la cual uno es consciente de su polaridad básicamente no buscamos ningún cambio sólo buscamos un conocimiento para que la persona pueda actuar de una manera responsable en la primera silla él se veía y encarnaba a la víctima era un hombre abandonado por su mujer en la segunda silla era el victimario era el que detestaba a su mujer y la criticaba la juzgaba pensaba lo peor de la mujer que él se supone que ama y en la tercera silla puede tener una mirada más amplia más inclusiva es decir más amorosa y verse a sí mismo desde el amor a qué nos conduce esto a la autoestima la autoestima es esencialmente la capacidad de incluir nuestra sombra incluir ese polo negado de nosotros mismos es absolutamente ligado la autoestima a la no dualidad por eso el seminario se llama decirme sí es un seminario sobre la autoestima y por lo tanto está profundamente ligado a la práctica de la no dualidad sin este paso de la conciencia este salto de la conciencia a la no dualidad simplemente no hay amor en nosotros hay miedo hay rabia hay celos hay sentimiento de abandono hay sentimiento de rechazo pero no hay amor llegamos al amor llegamos a la compasión descubrimos en nosotros todo eso cuando nos situamos en una conciencia no dual yo no diría que sea una herramienta el amor es lo que somos no hay un yo que va a utilizar el amor como herramienta somos amor cuando nosotros descubrimos nuestra auténtica naturaleza lo que descubrimos es que somos amor entonces no hay un yo separado del amor que lo va a usar o como una herramienta no vas a ser quien tú eres simplemente vas a ser quien tú eres y tú eres amor igual que cualquiera de nosotros muchas gracias por escuchar este podcast tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días si lo deseas tienes la posibilidad de suscribirte a través de spotify apple podcast o la plataforma de tu preferencia te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorge sentner arroba el arte de existir punto com para mantenerte al día de las actividades que propongo talleres de grupo retiros de meditación charlas publicaciones etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio hasta muy pronto soy jorge sentner ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte el arte de existir el arte de existir mesa de redacción Davi Carneiro música y edición de sonido Antonio Matsey imágenes y grafismo Mariona Cabaza y Laura Crescel redes sociales Laura Crescel y Martín Setner producción y coordinación general Bruno Gargiulo locución quien les habla Nujavi Ramírez dirección y presentación jorge sentner Música 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 Música